Hola gente de Youtube, hoy les traigo una nueva versión, del plantas contra zombie, es la versión 9.8.1, bueno acá encontrarás algo, super maravilloso que les explorará la cabeza, sin más que decir procesados con el video. Bueno primero lo primero, las plantas, acá les traigo dos nuevas plantas ya mencionadas en el video anterior, las cuales son, mega guisantrayadoras y iri, volvió la leyenda, ya están sus animaciones y sus efectos de sonido, y también, levitater una planta muy buena acá la info, de cada uno de ellas. ¡Gracias! 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 Sus plantas sus diseños son muy increíbles, me encantaron, bueno en especial a la mega guisantrayadora su sonido es increíble y su diseño único. Espero jugar con esas plantas. Nota. Ya estamos trabajando mi amigo el señor M y yo, estamos trabajando en el nivel modificado, para tener a estas plantas, ojo que será muy rudo el nivel de la guisantrayadora, porque es muy buena planta, su coste de soles creo que son de 400 soles, bueno sigamos con más info. ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido toda la información de la nueva actualización del juego, trate de hacerlo lo mejor posible. Para ustedes muchas gracias por los, 431 subs, por si no lo sabían este canal cumple hoy, un año en estar en youtube, ya que el primer video fue subido, el 12 de junio, y quise celebrarlo, con este video, mi celo es tener mi comunidad, y como hago posible sus niveles, espero que mi nivel sea posible también, sin nada más que decir, feliz aniversario del canal. Nos vemos hasta el próximo video, soy Zenciganeply.